Alegrías, compromisos, expectativas por la cercanía con la historia fueron algunas de las emociones compartidas y sentidas por los jóvenes universitarios, protagonistas de la constitución del Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria que tuvo como escenario la Plaza de la Revolución de Bayamo, primera libre de la nación. La cita contó con la presencia de Jorge Luis Broche, miembro del Secretariado del Comité Central, Janay Cicapón Ápoles, primera secretaria del partido en Granma, el doctor José Ángel Portal, ministro de Salud Pública y Carla Santana, miembro del Consejo de Estado y presidenta nacional de la FEMU. En el año del centenario de la organización estudiantil más antigua del país, sus miembros revalidan sus compromisos. La revolución ha hecho posible que se asumiera precisamente la historia de luchas como identidad y como fuente de valores. No permitamos que se oscurezca su recuerdo. Protagonizamos el curso de una hora trascendental en la historia del movimiento estudiantil cubano. No nos pueden perdonar esta ola de rebeldía y resistencia. Saben que en la historia de lucha del estudiantado cubano encontrarían en la fuerza de la verdad la razón para no rendirnos jamás en el intento de seguir construyendo, como Quijotes de la Utopía, la nueva realidad. En la ceremonia se dieron a conocer los miembros del Secretariado de la FEU al tiempo que fueron reconocidos dirigentes estudiantiles que culminaron su etapa de directivos. La flor del compromiso y la lealtad en Bayamo se depositó en esta ocasión enlazada por generaciones que tienen la voluntad de continuar haciendo patria y revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.